Es la jornada 21 de la Liga Fugbe que tú disfrutas a través de las señales de Gol TV. Dos protagonistas, tanto hermanos colmenales, Academia Puerto Cabello. Insisto, una Academia Puerto Cabello que es un equipo contundente, que comanda cada una de las estadísticas de la presente temporada. No son lo que son los equipos de Noel Samicente. Y hoy esa verticalidad, hermanos colmenales, va a plantear un esquema más que interesante que más adelante vamos a estar dando más detalles en cancha. Vamos a escuchar el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Reto importante, de esta manera, línea hermanos colmenales, con Luis Terán bajo los tres palos. Una línea de cinco conformada de derecha e izquierda con George Frank Caricote, Ronaldo Rivas. Tanto como César Magallán y Jason Mena con la camiseta número nueve. Este es el 5-2-3 que presenta Lionel Vielma, teniendo en cuenta que al frente tiene Academia Puerto Cabello. Acá tenemos... Internacional FIFA, Jender Herrera será el principal. Ramón López Reyes Soto y Joseph Orellana, el grupo arbitral, que nos estará acompañando en la conducción del compromiso del día de hoy, Carlos. El cuarteto arbitral hoy que va a ser comandado por Jender Herrera. Vamos a estar analizando en breves minutos el once inicial de Academia Puerto Cabello con una alineación interesante. Acá la tenemos con Luis Romero con la 55, baló tres palos, una línea conformada por cuatro jugadores, José Granados, Edwin Peraza, Carlos Rivero, Eduardo Fereira, más adelante Junior Cedeño, acompañando a Yorox Allín en la zona media, Williams Lugo, que va a ir por detrás, por Luis Fernández, Raudi Guerrero y Richard Figueroa. Ya conoce esta cancha, acá tenemos... Le sacaría cinco puntos al Deportivo Tácher y hermanos Colmenares, que necesita despertar, porque es uno de los equipos que está allí en la zona baja de la tabla de clasificación. Por ende, Lionel Bielma, sin lugar a dudas, hoy... Justamente de Colmenares, la victoria temprano de Monagas también le sirve si una victoria llega acá en el partido que allá arranca. Y usted disfruta a través de la señal de Gol TV para todo el continente, es la Liga Fugbe. De inmediato va recuperando y la salida vendrá para el cuadro de Academia Puerto Cabello. La redonda de la número cinco es para el cuadro de la Academia. Va Granados, buen balón de Granados buscando a Richard. Usted Granados, bien con Richard Figueroa, destaca, ha dejado la pelota con Lugo. Va la triangulación de inmediato, la descarga de Luífer, viene nuevamente para Richard. Insista y va la pelota de Figueroa. Saca, maneja el balón Cedeño. Y la descarga de inmediato va con Richard. Insista Figueroa, marca Caricote el centro de Richard al área. Y está el primero. Pisaba el área Raudi Guerrero. Este ataque que tenemos, el duelo contra Caricote, Richard Figueroa. Cinco minutos del partido. A levantarlo y a Raudi sobre el primer palo peinaba el Kaki. Y el propio Urdaneta será el que va a levantar este tiro libre. La orden del principal Urdaneta, puerta. Y lava primero Curiel. Está haciendo frente a Academia Puerto Cabello. Miren, Jason Mena. Ojo que libre está Yendis. Lo está viendo Mena. Yendis prefiere hacer el individual. El surtazo. Acá tenemos. Este es la jugada. Con espacio, insiste. El ganés de Zurda le pega a George. El individual ya pasó José Luis Granado. Surtazo de Granados. Está bonita la opción para hermanos culminares. Guerrero, va Guerrero, que prueba el arco. El exigente. Siempre con una muestra de contundencia, las alternativas. Acá tenemos a Guerrero. No la piensa dos veces. Espera Yendis. Va a venir el centro de Figueroa. Prefiere tocar atrás con Lugo. Que le pega. Toca para Luífer. Luífer con Lugo. Bien la comienza. La reiteración Lugo. Hernández, la devolución. El ganés de inmediato para Rowdy. Insista Guerrero. El centro de Rowdy. La pelota. Acá tenemos. El duelo con Caricote. Allá va el centro. Pegadito al palo. Al bajante izquierdo que defiende Curiel. Fereira en la frontal para George. Allín. El derechazo vendrá de Sedeño. Probaba. Recursos como este son válidos. Acá tenemos a Allín. Sedeño. César Magallanes. Vaya Magallanes. Está para que le pegue Yendis de Zurda. Yendis al horizontal. El remate de Yendis para el sonido metálico. Y el contraataque vendrá con Rowdy. Y infracción. Y acá tenemos nuevamente la retiración. El remate de su Yendis. Sí. Al horizontal de Luís Romero. Como la pelota hace la parte. El señor Yendis Herrera dice que ha finalizado la primera parte. Oquito Canyo que vendrá a la cancha con el número 99. Muy solo estaba Luis Fernández. Baby Aquino va a sacrificar a uno de los del medio para colocar. Ahora sí. Todo ok. Dale play mi hermano. Y arranca la etapa complementaria. En la Carolina se juega el complemento. Jornada 21. Hermanos Colmenares. Academia Puerto Cabello. Recibe la pelota Manzanilla. Largo el balón de Manzanilla que buscaba Mena. Despeja Peraza. Aparece. Fundidad necesaria. Va Freira. Termina con Luífer. Hernández y el derechazo. La primera jugada de peligro. Más clara de Academia Puerto Cabello. Acá tenemos a Freira con la asistencia. El tiempo y despacio. Ya otra vez con Lugo. Lugo la termina ubicando a Rowdy. Rowdy la diagonal para Luífer. Está el derechazo de Luífer. Más centralizado. Acá vemos a Guerrero. En una diagonal. Libre. Que está fresco. Ataca Ruiz. Corre Michael. Le da la cobertura. Mena. Y viene el balón con quien. Para Mena. Al centro de Jason. Pelota al otro costado. El derechazo. Acá tenemos. El centro. Allí. La orden del principal. Le pega a Jason. Se la consigue. Acá tenemos. El remate fortísimo. A las manos de Romero. Se posiciona bien Romero. Claro. Acá tenemos. Y busca el pequeñito espacio allí. Cerca de Junior C. Pasa Jendis. Corre Jendis. Por la zona más poblada. Rebota en la frontal. Y le pega Michael. Daba. Michael Ruiz. A campo abierto. Acá tenemos. El derechazo a puerta. Urdanita. Queda corto el balón. Kevin. Se va mostrando. Gideon. Prefiere tocar la pelota. Nuevamente con De Laoz. Anticipa sobre la raya. Mena. Pierde con Kevin. Raya final. Supera Jendis. El centro de De Laoz. GOL. Aparece Steve. GOL. 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 De Academia Puerto Cabello. Aquí en la Carolina firma. GOLES SON AMORES. Steve Oquito Caño. Sobre todo por la fortaleza. Acá tenemos. Después de haber disfrutado la pelota. Kevin De Laoz acababa de ingresar. Acá tenemos. El centro. Marca. La pierde Joan Osorio. Luego de recuperar la pelota. Fernia. Corre y va sobre la banda. Rápidamente. Michael Ruiz. Insiste Michael. Vaya Ruiz. 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 Es individual. Michael. Michael. Muy solo. Ruiz. Ruiz de zurda. El centro está. Era el empate. Era el empate. Jeferson. Collazos. Tendrá otra oportunidad hermano. Con menales como esta. Acá tenemos. De Laoz. De Laoz. La envía sobre Richard Figueroa. A toda velocidad. Vaya Richard. Figueroa. Figueroa con el centro. Repetían la fórmula. Buscaban el rebote. Le queda al bífer de zurda. No pa. La pelota de Jesús. Salaria. El cabezazo. Con Yendis. Envía el zurdazo. Yendis. Salaria. Caricote. Fica el triunfo con esta buena racha. Pero un partido que lo gana Noel desde el banco. Sí. Por supuesto. Gran virtud. Hay que decirlo. De la estratega de Academia Porto Cabello. De un rival que se le complicó. Lo comentamos. Tanto en el primer partido. Allá en la momonerita. Como en este. Que justo en este preciso instante. Yendis Herrera. Dice que no hay tiempo para más. Y que el estadio Agustín Tomás. La Carolina de Barinas. Por la jornada 21 de la Liga Fugbe. El cuadro.